Sean bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Jesus Geeksto, el día de hoy como estás viendo en el título Si, vamos a hablar del capítulo número 345 de Ranatsuno Taisai El cual ha dejado a todos asombrados y a su vez con muchas dudas Pues plantean muchas situaciones que dan a entender que algo próximo puede venir Pero también a su vez encaminándonos a un final que está más pronto de lo que pensamos Entonces hay que ir abarcando la historia y recordemos que en el capítulo pasado Pues ya todo estaba prácticamente en paz por así decirlo entre comillas Wild encontró a Hawk y ahora se viene esto un tiempo después Entonces pasemos a ver que nos depara el capítulo número 345 de Ranatsuno Taisai Titulado Lo que se hereda y nuevamente doy los créditos necesarios a la página Mangalatam En especial a Kevin Vega quien es el que se encarga de hacer estos resúmenes Y sin él pues no estaría subiendo este contenido ahorita sino hasta mañana, pasado mañana O hasta que saliese una traducción Entonces ahora sí ya después del spam verdad Aquí abajo un link para que veas si lo leas tú Pero en fin pasemos a ver lo que nos depara el número 345 de Ranatsuno Taisai Ha pasado un año y medio desde la pelea contra el rey demonio Cerca de unas montañas vemos a Slater y Simón Quienes están encima de una gigantesca oruga O eso parece Muerta conversando sobre la misión que acaban de tener Simón le comenta a Slater que la misión fue un poco aburrida Pues capturaron solamente unos bandidos A lo que Slater le propone hacer un reto bebiendo alcohol Pero Simón le dice que no Entonces Slater le dice que está bien Ya que su deseo es servir a su majestad ¿Su majestad? ¿Te refieres al nuevo rey? Preguntó Simón Al oír eso Slater miró fijamente a Simón Quien por un momento se asustó al ver el rostro serio de su compañero Así que le pidió perdón Para mí nunca habrá otro rey que su majestad Bartra Dijo Slater Ya veo Por otra parte Hauser está entrenando con Gila y Jericho Quienes cambiaron de aspecto obviamente Hauser está siendo duro con el entrenamiento Y les dice que pongan más esfuerzo Lo haremos Pero primero Dijo Gila Hay un insecto que se para en tu cabeza Es enorme Exclamó Hauser mientras espantaba aquel insecto No soy un insecto Le dice Dice Hauser Pones un habitante del reino de las hadas Y fue a ver a Jericho para decirle algo importante sobre Van y Elaine Al oír la noticia Jericho se despide rápidamente de Hauser y Gila Y les dice que tiene algo importante que hacer en el reino de las hadas Cambiando de escenario Vemos a Deldry preguntándole a Death Pierce Si es verdad que va a dejar el grupo de las pleiades del cielo azul A lo que Death Pierce le dice que sí Y que a partir de ahora dejará el reino de leones El motivo por el cual Death Pierce se va de leones Es porque no puede tolerar el hecho de que el reino se ha gobernado por alguien Que pertenece al clan de los demonios Y de las diosas Ya que en el pasado Un miembro del clan de los demonios mató a su compañero Y además fue manipulado por un miembro del clan de las diosas Entonces Death Pierce le dice adiós a sus compañeros que formarán un nuevo reino En donde solo habrá humanos Adiós Dijo Death Pierce mientras se iba Por otro lado vemos a Dreybus y Hendrickson Conversando sobre el gran futuro que le espera al reino de leones Ya que ahora tienen un nuevo rey y una nueva reina Además de haber celebrado la coronación del nuevo rey y reina Ya tenemos un heredero al trono Dijo Hendrickson dando a entender que Elizabeth está embarazada Mientras tanto Bartra que está sujetando unos juguetes Se reúne con sus hijas Margaret y Verónica Quienes están en compañía de Guild Thunder y Gryamore Respectivamente Todos ellos están cargando unos regalos En el reino de las hadas vemos a Van conversando con Elaine Quien está embarazada Oh el bebé se movió Dijo Elaine ¿Fue un golpe o una patada? No sabría decirte si fue su mano o su pie En el reino de leones Meliodas comenta A Elizabeth que aún recuerda la expresión que pusieron Celtris y Gelda Al enterarse que nacerá un niño producto de la unión De un miembro del clan demonio y del clan de las diosas Eso es lo que dijeron Pero recuerda que ahora también soy mitad humana Dijo Elizabeth Mmm Y Meliodas está pensando ¿Todavía estás dudando? Por el nombre de nuestro hijo le pregunta Elizabeth Meliodas junta sus manos y dices Bien Ya lo decidí Entonces Meliodas le dice a Elizabeth que su hijo se llamará Tristan Y al mismo tiempo Van le dice a Elaine que su hijo se llamará Lancelot Meliodas camina hacia la ventana del castillo y dice Sate, sate, sate Me pregunto que nos preparará el destino El siguiente capítulo El capítulo final Como el azul de este cielo Ese es su título Y así finaliza el capítulo número 345 de Nanatsu no Taisai Antes de que te vayas voy a hablar de muchas cosas que te pueden interesar Como lo viste en el título, ¿no? Antes de pasar a darte una pequeña o una breve descripción de quién es Lancelot y quién es Tristan Primero quiero abarcar algo que me está causando un poco de intriga Y al igual a mis compañeros de los 7 pecados capitales El grupo que tenemos formado Les causa mucha intriga Les voy a platicar por qué Porque todo esto pinta que va a haber secuela, sí o sí He visto en comentarios, incluso Alba me había comentado también Que en un capítulo, en una esquina Decían que se había confirmado una secuela sobre Arthur Como Arthur de protagonista Dando la cávida a la mesa redonda Ya con estos nombres Lancelot y Tristan Empieza a tomar un poco más de forma También Ana Zaret Una suscriptora que siempre la veo en cada video Por eso me aprendí su nombre A Nazaret Pendragon también me comentó que la secuela ya estaba confirmada No sé, de ser así Se van a marcar un, como lo dicen mis compañeros de los pecados Un Next Generations Que no digo que me va a disgustar Al contrario, esto me está gustando mucho Una historia a futuro sobre Tristan Sobre Lancelot Y sobre lo que te voy a contar ahorita Me parecería súper épico Antes de terminar el video Quiero contarte un poco acerca de Tristan Y acerca de Lancelot El hijo de Meliodas Y Elizabeth Y el hijo de Van Aylaine En la cuestión de Tristan de Aragón Tristan hace su primera aparición en 1232 En una canción de folclore céltico Que él circula en el norte de Francia Aunque las historias más viejas concernientes A Tristan se perdieron Pero viven algunas derivadas de ellas Al igual que sucede con otros caballeros de la mesa redonda Tristan y su historia varían de poeta en poeta Así que aquí Nakaba puede darse cabida A dar una interpretación de lo que sea Y te voy a decir dos versiones Las más famosas en este caso Son los recuentos del poeta anglonomando Thomas of Britain ¿Britain? ¿Britain? ¿Eso suena? Y del poeta en francés Birol Chertrine No, no puedo hablar en francés Así que lo voy a decir así Birol Chertrine de Troyes También afirma haber escrito otra versión de la historia Aunque no existen evidencias físicas que lo confirmen En una historia Tristan es un caballero gordinflón Constantemente objeto de burlas Que asombra a todos al derrotar A la gran serpiente que guarda la cueva de Michael En la hora de Birol Tristan es tan valiente como cualquier otro caballero Si bien recurre a trucos Y no mantienen los niveles morales propios de un caballero De hecho, se considera Tristan El segundo caballero más valiente del mundo Adivinen por detrás de quién De Lancelot El hijo de Van Aylane Es de solo una pequeña descripción Porque de ahí siguen más poemas Que Tristan viaja a Irlanda Que aun cuando el típico personaje noble de la leyenda medieval Debería estar avergonzados por tales actos Etcétera de cosas Hay más versiones Pero yo siento que si Nakaba se va a pegar a una Va a ser la segunda versión que yo te conté Donde se dice que es el segundo caballero más valiente Solo por detrás de Lancelot Recordemos que es cierto Tristan tiene una mitad demonio Una parte mitad demonio Pero también tiene parte de diosa Y parte humana Porque Elizabeth ahora es una humana Entonces Va a ser una mezcla muy muy rara Pero a la vez puede funcionar perfecto Para el señor Nakaba Y en una secuela Creo que encajaría a la perfección Y ahora vamos con el hijo El hijo de Van Lancelot Sir Lancelot fue uno de los caballeros De la mesa redonda En la leyenda del rey Arturo Al igual que Tristan Es considerado como uno de los más importantes De los caballeros del rey Arturo Desempeñando un papel importante En muchas de las victorias del rey Y también es el héroe de la novela caballeresca Lancelot Dulac Que ese Dulac Lo voy a explicar más adelante Sin embargo Es más conocido por su romance Con la mujer de Arturo Que eso ya no nos importa Si Merlin Se imaginan que 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 En Lancelot Reencarne Escanor Y Es finche locura No Ya me fui mucho Sir Lancelot Nació en Galahad Y es el hijo Del rey Van De Bengwich Y Elaine Cuando Lancelot Era un bebé Su padre fue expulsado Del reino por su enemigo Claudas De la desert Cuando sus padres Dejan el reinado Se llevan a Lancelot Con ellos Debido a la herida De su padre Su madre no se puede Quedar con Lancelot Y lo deja en manos De adivinen quién A ver Ustedes Te doy Cinco segundos Para pensarle Tres Dos Uno Si La dama del lago Es a partir de esta educación De Lancelot Que gana el apellido Dulac Que significa Del Lago Después de esa pequeña descripción ¿Tú qué piensas? Después más tarde Lancelot es enviado Por la dama del lago A la corte del rey Arturo Donde se convierte En un caballero A instancias de Circu Wayne Nada más al llegar A la corte Se enamora de la reina Y una de las primeras aventuras Es rescatar a la reina Se desarrollan más cosas Pero recordemos Que la historia Del señor Nakaba Es fantasía pura Quizá Extraiga Fragmentos De las personalidades Como lo hizo con Meliodas Porque si En las leyendas artúricas Tanto el rey Meliodas Como la reina Elizabeth Existieron Y como te lo acabo de decir Ahorita también Tanto el rey Van Como la reina Elaine También existieron Entonces Una secuela Con los hijos De los siete pecados capitales No me caería nada mal Digo yo Incluso con Arthur De protagonista Los caballeros De la mesa redonda Se están juntando Y pues ¿Qué puedo decir? Ahora con Arthur Como rey del caos Vamos a tener A un niño Mitad demonio Mitad humano Mitad diosa Vamos a tener Otro niño Mitad hada Mitad humano Y vamos a tener Quizá otro niño También Mitad gigante Y mitad hada O sea Hay una historia Para desarrollar En caso de que El señor Nakaba Quisiese hacer una secuela Como lo dije hace rato Tanto Alba Como Anasaret Me confirmaron Que ya sabía Vaya Hecho oficial Lo de una secuela Con Arthur De protagonista Pero hasta que nos salga Un comunicado Como tal Por parte Ya sea del twitter De Renatsuno Taisai O del mismo manga No puedo darlo por hecho Entonces solamente Nos queda esperar Y pues Nada Ver si esta historia Tiene para más Que si Si tiene para más En fin Espero el video Te haya gustado Si es así Por favor dale like Suscríbete Y compártelo Con tus amigos Que me ayudarían muchísimo Espero y te haya gustado También la explicación Tanto de Lancelot Como de Tristan Si quieres un video Más a fondo Con más relatos Y más historias Déjamelo aquí En los comentarios Y obviamente Lo voy a estar trabajando En la semana Porque pues Los tiempos En fin Aquí abajo Te dejo todas mis redes sociales Para que vayas Y me sigas Para que vayas Y le des like Y todo lo que se hace Con respecto Al mundo De las redes sociales Sin nada más que decir Yo soy Jesus Guixto Y nos estamos viendo Hasta un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!